Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Vivi Heredia y le damos inicio a este acceso total de Telemundo 19 y en esta ocasión me encuentro con un artista local de la ciudad de Indianápolis que es José Luis Mendoza. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación aquí a este espacio. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y me gustaría que compartieras con toda nuestra comunidad para las personas que no te conocen quién es José Luis Mendoza y qué hace aquí en Indianápolis. Ok, pues muchas gracias. Antes que nada, te repito por la invitación. La gente que nos está viendo, pues mi nombre es José Luis, yo soy originario de un pueblito, un ranchito, una comunidad. ¡Ay, qué bonito! Que se llama la isla Jalisco, allá en México, a la cual les mando un saludote y un besote a mi gente bonita que siempre me apoya también. Pues José Luis Mendoza, ahora sí que es un chico soñador como muchos aquí, o desde México, yo creo que teníamos sueños y yo llegué aquí, ahora sí que como todos, ¿no? A trabajar, ahora sí que con la mentalidad de trabajar, de dejar todo atrás. ¡Ay, qué sentimiento, ¿no? Dejar todo atrás, a luchar por tus hijos. Sí, pero es difícil, es difícil porque yo creo que desde el momento en que llegas tú aquí, pues llegas a la aventura, llegas a lo nuevo y pues yo venía, ahora sí que te repito, como todos a trabajar, a olvidarme ya de lo que había dejado el México, pero es difícil porque pues yo creo que ya lo que es para ti, es para ti, ¿no? Ya tu destino, cuando tienes algún talento, cuando tienes alguna habilidad, pues ya tu destino ya está. Por más que lo quieras dejar, te persigue, hasta te quita el sueño, ¿no? Sí, 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 y yo creo que ya Dios, bueno, yo soy, o sea, ahora sí que muy creyente en Dios, yo creo que Él ya tiene lo que es para ti, ¿no? O sea, estés en México, estés en donde tú estés, Él ya dice, esto te toca y estés donde estés, ahí te lo voy a poner. Exactamente, bien diría mi mamá por ahí, el pájaro que es azul, donde quieras, es azul, ¿no? Sí, entonces yo llegué aquí como que con esa mentalidad, ¿no? De decir, ya lo que dejé atrás, ahí se quedó, ¿no? Porque yo desde México, pues me dedicaba un poquito a... Dios me dio el talento de cantar, de poder cantar. Wow, ok. Entonces desde México yo lo hacía, pero te digo, cuando llegué acá yo como que quise dejar eso ahí, dije, voy a dedicarme a trabajar, a enfocarme a lo que voy, pero te repito, pues ya lo que es para ti Dios te lo pone donde estés, aquí en China. Wow. Y pues aquí ando, haciendo eso. Qué bonito, qué bonito, José Luis. Y bueno, la gente, por ejemplo, que no te ha visto cantar, que no te ha escuchado, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden apoyar? Porque también es muy importante la comunidad de Indianápolis Latina que apoye los talentos locales, ¿no? Este, bueno, mi pregunta primero sería, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad latina hacia tu profesión? Súper bien, fíjate que nunca me lo esperé. Yo me siento bien contento, bien feliz y bien agradecido, sobre todo porque yo no me esperaba, yo no me esperaba esta respuesta a lo que yo estoy haciendo o a lo que yo empecé a hacer tan bonita de la gente. Me siento bien querido, la verdad, bien querido por la gente latina aquí en Indianápolis y pues yo creo que ellos son los que me motivan a seguir echando ganas. A seguirle echando ganas. Y José Luis, ahora sí, ¿cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo la gente te puede seguir, ver tu música, ver tu talento? ¿Te presentas en algún lugar? ¿Cómo ahorita está tu carrera profesional? Fíjate que yo era carioquero, estaba como carioquero en Cocobongo y en varios restaurantes, bueno, Cocobongo los sábados ahí estaba fijo ya casi dos años. Wow, ok. Pero ahorita, pues armamos ahora sí que una agrupación que también ya te tocó por ahí. Ah, sí, los hijos de Mendoza, ¿cómo no? Los hijos de Mendoza, les mandamos un saludo a los hijos de Mendoza. Entonces, yo creo que yo soy de las personas también, Vivi, que digo, ahora sí que el dicho bien conocido también, innovar o morir. Exactamente. Entonces, como carioquero ya estuve tres años y creo que siento que es como el momento de darle un giro, un poquito, algo diferente, para que la gente pues también me vea en otras facetas, no nada más como carioquero, ¿no? Ok. Y pues ahorita estamos ahí con este proyecto que la gente también nos ha aceptado muy bien, por ahí nos van a ver en algunos bares y fiestas particulares. Incluso se han viajado, ¿verdad? Sí, 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 ya hemos salido a varios estados aquí de Estados Unidos. Entonces, te digo, también eso me emociona porque es algo diferente que estoy experimentando también. Y pues ahí, como solista, ahora sí que yo empecé al revés, como solista, ¿no? Ok. Estoy haciendo música, por ahí ya pueden ver mi nuevo videoclip, mi más reciente videoclip, ya en YouTube. Me pueden encontrar como José Luis Mendoza López. Ok. Llevo cuatro videoclips con este. Estoy apostando ahorita por los covers. Ahora sí que se empieza desde abajo, ¿no? Poco a poco. Y ahorita estoy con los covers, con música propia y a mi estilo también. Wow. Entonces, por ahí me pueden encontrar como José Luis Mendoza López en YouTube, en Facebook e Instagram. Ok. Y también, por ejemplo, alguna familia que quiera contratarlos al grupo o algo también en tus redes sociales. Sí, claro que sí, ahí José Luis Mendoza López. Igual tenemos un Facebook como Los Hijos de Mendoza. También ahí pueden meterse y checar un poquito lo que estamos haciendo. Ok. Y pues ahorita te digo, yo como solista estrené mi más reciente videoclip. ¡Qué bonito! No, muchas gracias José Luis por acompañarnos, de verdad, gracias. Y bueno, mi gente hermosa, ayer estuvo la invitación para que chequen las redes sociales de José Luis Mendoza. Hasta aquí llego yo, nos vemos a la próxima.